¡Hola, Leili! Buenas, buenas. Mira, ya empezaron los muchachos al precipicio a darle golpes al piso y todo. Dejen la cosa, dejen la cosa. Leili, ¿qué vienes a hacer el día de hoy acá? Ay, no sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, es que estoy nerviosa ahorita. Si no sabes tú, ¿quién puede saber, mi amor? Bueno, vengo Ike a cantar. ¿Ike a cantar? A hacer el intento. Ah, pero ¿va a hacer sus mezclas famosas o...? La mezcla aquella de empezar con Thalía y terminar con Gloria Trevio, no recuerdo si fue al revés. No sé qué pueda suceder el día de hoy. Pero también viene con coreografía, con desplazamientos. Eso lo dejamos a la imaginación a ver qué pasa. Perfecto, se ha murmurado mucho acerca de su vida personal, señorita. No nos ha llegado la invitación para el matrimonio. Mira que yo le tengo mucho cariño. Me va a invitar para su matrimonio, sí o no. Yo vine para acá a cantar. Pero perdón, yo aprovecho la oportunidad porque después no la veo. Y me quedo sin ir a la fiesta. ¿Se casa, sí o no, usted? Pero responde, estúpida. Invítanos. Y que fuera un secreto de Estado. Si me caso, no me caso. Está ridícula. Pero yo vine para cantar ridícula. Aunque sea una tarjeta, ¿verdad? Quiero tener una tarjeta. No, pero seas estúpida, chica. ¿Qué te cuesta decir? Eso no es malo, la gente se casa, la gente se casa. Calma, 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 sí, por favor. ¿Qué te interesa a ti si yo me voy a casar o no? No, hombre, mira, Daniel. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. El lady, el lady, cálmese. Es más, Daniel, no le pregunte más porque se puede hacer a ser al interesante. Ay, ya está. No, no nos interesa tu boda, estúpida. No, no, no hagan esto. No voy a seguir llamando. Señor director, me voy a retirar porque eso me pone nervioso. Málate tú. Qué muchacho tan, eh, venga acá, cálmese. No lo hagan, no lo vuelvan a hacer. Pero era broma. No lo vuelvan a hacer. Ok. Señorita, pero van a servir tequeño, bolitas de queso, bolitas de carne. Eh, tequeño con salsa rusa. Exacto. Bueno, su tiempo, señorita, Aparece y empieza con el reloj que haré. ¡Vamos! No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo amor. El amor no es solo amor. El amor no es solo amor. Que si me quieres y me dices que tú eres todo, te hablas. Que me perdone y me dices que no lo vuelvo a hacer. Palabras nomás. Palabras que se unen con el río y con el mar. ¿Y dice? ¿Es mentiroso ese hombre? ¡Es mentira! ¡Guida! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso ese hombre! Peомина, peомина. ¡Es mentira! Y dice, aprendan bien las mujeres, unas tienen que ver muy bien, antes de... Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa, una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. No te dejes engañar por amor, color de rosa, no te dejes engañar por amor, color de rosa. Que si me llena y me dice que tú eres todo y te hablas, que me perdone y me dice que no lo vuelvo a hacer. Palabras que se unen con el frío y con el mar, y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Que si me quieres, que yo soy todo, que te perdones, que no lo vuelvo a hacer. Tiempo. ¡Ya, tiempo! ¡Ya, tiempo, tiempo! A ver, ya, 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 mentiroso. Señorita Ley de Aparicio extiende a su mano derecha así, así, ¿estién? Deme acá. Suficiente ya. Mucha tortura ya con... ¡Ya, ya, ya, ya! Chacalito. Chacalito está enamorado, por supuesto. Chacalito, por favor, ¿qué tiene para la señorita que está a punto de contraer rupcias? No soy mentiroso, por eso te digo que eres lo mejor que he visto. Chacalito. 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 Perfecto. Eh, doña Comercinda. Es una cosa. Chacalito. Chacalito. Yo solamente deseo que el hombre con que te vas a casar esté bien enfundado, ¿eh? Porque tu carrera artística no va a llegar muy lejos y prontamente vas a necesitar a alguien que te mantenga. ¡Cásate! Yo le digo, le es percipicio. ¡Qué fuerte! Y ahora, ¿Juanga? ¿Qué pasó con el U y los amortiguadores? ¿Qué pasó? Así sí. Oiga, señora Tarajaya. Este, perdón. Señor, todavía no se ha casado, ¿verdad? No me había figado. Señorita Lady, este... Yo sé que usted ha intentado muchas oportunidades, tratar de hacerlo bien. Yo lo sé. Pero, bueno, en esta oportunidad sale un poquito mejor que de repente la última... Sí, un poquito mejor. La vestimenta está muy bien. El amarillo con el negro se hace reflejar un turpial. Señoras y señores, Lady apareció. Sí, ¿verdad? Y no, apareció un turpialito. A mí me encantan los pájaros, Dani. Tengo turpiales, loros, todas clases de pajaritos que me gustan muchísimo, ¿verdad? Hablando de esas cosas, usted tiene la oportunidad de ver en su programa ese poco de animalitos bellos de la selva, ¿verdad? ¿Qué te gusta más? Bueno, a mí me gusta mucho uno que en estos días inclusive me dijeron... Me diría que la anaconda. ¡No! El caimán. No, no me gusta mucho eso. Me gusta más que me contaron que le agarró un gorila y usted decía, suélteme, gorila, suélteme, gorila. ¡No! ¿No? No, yo le decía que no me soltara. No, porque era hermano del monocuco, seguramente. Bueno, por favor, señorita Lady. Al punto. Sí, ahí vienen, ahí vienen los autos. Oye, ese sí es tu número, güey. Póntelo. Póntelo, vaya, mi viejo tío. Ahí está. Atención, el jurado vota. Cuatro, tres, dos, uno. ¡No! ¡No! Póntelo, vaya, mi viejo tío.